¡Aplausos! Yo me llamo Juan Abre el Favela, por ahí lo que lo hacemos Ahorita que dijiste... La Vitolita, ¿dónde anda la onda? La Vitolita, yo creo que anda... Ha de andar de parranda con el Saiyajin ¿Vean? Ha de andar cruzando los michigan con él ¿Ya las habrán corrido? A ver Vitolita, repórtate Un mensajito si quiera Ya me vivo Ahora que estamos aquí cerquita de la vuelta Dije el cabacho, around the corner Estamos vecinos Era para que se vinieran aquí a compartir el lonche, ¿no? De perdido Mínimo, dijera Máximo Ya que si no les dan tiempo de mínimo Pasen dejando el café Y luego los dulcerieros se agarran más cerquitos Más cerquitos Así que no hay excusa ni pretexto, señores Estamos aquí en la Tremendo 880 Así que si alguien nos gusta traer lonche Bienvenidos Wow lonche, ya no vamos a decir huevón, todavía ni te acaban los guapos Por eso te estoy diciendo, Pachita No hombre, contigo no se puede, Pachita Hombre Vámonos con música y regresamos Recuerda que esta hora viene traída a ti por el Junket 111 Motores, transmisión, el disco para que no te lo lleves Todo mi cabello, Pachita En el 21-88 del Highway 111 O los puedes contactar al 618 931-2644 Ellos son el Junket 111, el patrocinador oficial de esta hora En por Las Vegas En por Las Vegas En por Las Vegas En por Las Vegas En por Los practicalos Es un ranchero en permoda que le gusta el buen vestir Los acorros, paletes negros, no cuernillas, casi nido Los acorros, calzomero, amarillo en pantalón Camisa verde de cuadritos y su heguilla de cowboy Vamos a ganar el rey de otro Muévete, muévete, muévete Y dice que como te caes por el lado Los bonitos de cintos racheros son regros de patas con un chichón alón En su bolsa lo citaron, se los atrapen los miedes y su gente se lo quita Sus brachas, probandas son de suelo para forma Tienen ciertos peores, dicen que son los peores Tienen su peor comado, de patina con maro y además Son de charo Ah, que chido es Ah, que chido es Ah, que chido es Ah, que chido es Es un ranchero en permoda que le gusta lo embestido Sacorro, paletes negros, no hormigas, pesimido Sacorro, calzomero, amarillo, pantalón Camisa verde de cualitas y su hebilla de cowboy Que viene, que viene, medio metro, que el ranchero chila ¡Hola! Y lo más bonito que tiene un ranchero son brero De poca, 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 chisar, olor En su bolsa los encargos se les da por los miedos Y sus grandes se lo quitan Sus borachas profundas son de suelo Para forma tienen cierres, pero dicen que son los mejores Tienen su barco comado De patina, con maro y además son de charo Ah, quente lo es Ah, quente lo es Ah, quente lo es Ah, quente lo es Esto es pegajoso Esto es contagioso Esto es pegajoso Esto es contagioso Y sigue el chaval Con Luis Miguel de la Mari Con su belleza me perdí Me enamoró con su pasión Fue tan fuerte lo que sentí Que le entregaste el corazón Yo no sabría de su pasado Que era una mujer sin alma Que vuelve loco a los hombres Y lo hacía adicto a su cama A mí me pasó lo mismo Me envolvió y cogí en ella Y hoy me encuentro destrozado Y abrazado de una botella Tiene un veneno que me gusta Y al que no quiero denunciar Es mala pero no me importa Solo con ella quiero estar Y a mí me tiene arrepiado Te casi robo para ella Lo que me pidas se lo doy Porque a mí se me olvida todo Cuando estoy entre sus piernas Ambos estamos seducidos Por una mala Que aparentaba ser buena El chaval ¿Lo sentí bien? ¡Ah, pues! Oye, chaval Te doy una bachata para que Beba, ñaño Con su piel de la Mari Yo no sabía de su pasado Que era una mujer sin alma Que vuelve loco a los hombres Y lo hacía adicto a su cama Y a mí me pasó lo mismo Me envolvió y confío en ella Y hoy me encuentro destrozado Y abrazado de una botella Y a mí me tiene arrodillado Te casi robo para ella Lo que me pidas se lo doy Oye, Pachita Ahorita que ya se lo tiene arrodillado También saludo para el Barbas Dice que le mandes su saludo Tú, por favor Cache, como lo mandas tú ¡Neta, Barbas! ¿Trabaja la construcción, eh? ¿Ahora quieres que yo te mande saludo, huevón? Sí, pero como tú lo mandas Ponte a trabajar a la gangue Un baquetón Deja de estarte hablando la radio ¿Sabes cuántos botes de mezcla Ya pudiste tú haber echado En ese hoyo que están tapando? Sí ¿O en ese bar para la carne asada Que tú estás haciendo? Sí Ya hubieras avanzado, huevón Ponte a trabajar Es más, siento que has de estar De esos barbones Que ya la barba ni figura tienen, huevón Que ya la barba le sirve de gotera No, hombre Saludos, Barbas Tu money por la mañana Vamos Un placer Sabes que a quien amas es a mí Dile la verdad Dile que tu amor Pertenece a mí Que no es a él Que si estás con él Por error Acaba de una vez Con esta mentira Que separa nuestro amor Tú no tienes por qué estar con él Si sabes que a quien amas es a mí Dile la verdad Dile que este amor Pertenece a mí Que no es a él Que si estás con él Por error Acaba de una vez Con esta mentira Que separa nuestro amor Dile Díselo sin miedo Dile que tu estás con él Pero que me quieres a mí, mi amor Luis Vargas Con ética, poética, lírica Nos pasa el rancho Pues ahí estamos en toda la balota Así que La música Sabes que no es justo para ti Vivir atada A un hombre que no amas Libérate Y sé feliz Ven a mí Yo soy Ese que en las noches Ya no duerme Solo pensando en ti Yo soy El que está muriendo lentamente Por tu amor Y ya no puedo Seguir así No tienes por qué estar con él Si sabes que a quien amas es a mí Dile la verdad Dile que tu amor Pertenece a mí Que no es a él Que si estás con él Por error Acaba de una vez Con esta mentira Que separa nuestro amor Ay amor Ay amor Ya dile la verdad Oye por ahí la gente Está reportando Pachita muchas gracias Dice Pachita dice que tú eres el ejemplo A seguir ¿A qué? ¿A la huevonada? Que eres una motivación Para la gente que no quiere trabajar Muy bien dice Que te la refazen con el saludo ¡Órale! No huevones No digan eso Yo si voy a trabajar Dice que Hoy me toca trabajar Dice que el Javier anda con él Ya se puso a trabajar Gracias al saludo que les mandaste Motivación mañanera Sí señor Cuando necesiten otro me dicen Bueno ahí está Oye también tengo saludos De este lado Hola saludos para ti Panchita Y un beso con todo cariño Saludos y Un corrido de caballo Para toda la gente De arriba Morelos Morelos No me anden mandando besos No me anden mandando besos huevones Mándenme un café Puede ser una mujer Porque dijo con todo cariño O sea es un beso educado Panchita Ok Educadamente mándenme un café ¿Qué? 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 ¿Por qué haces eso Panchita? ¿De qué? O sea te mandan un saludo Y pides un café O sea que onda Me siento vergüenza ajena De verdad Que sean dos por favor Ay nos oímos bien peliches No es cierto banda Es puro cotorreo Aquí tenemos café Lo que podemos hacer Pero no hay de vainilla Por eso les decimos Lo que podemos hacer Es decirle al vos Que nos aumente el sueldo ¿No? Ya voy a ver Cuanto es el mínimo vos No sé que me ande estafando Si quiere pónganos el DoorDash ¿Qué? No sé que me ande estafando Si quiere pónganos el DoorDash Uber Eats No 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 Nos oímos bien peliches Pero no banda Es puro show No no en seis Si porque van a ¿Cómo sé? No sé que me ande estafando Si quiere pónganos el DoorDash Uber Eats No 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 Nos oímos bien pelinches Pero no banda Es puro show No no en seis Si porque van a Cuando nos vean en la calle Me van a decir Ahí van esos pelinches Ahí van los que piden el café Sí No 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 es cierto ¿Y qué tiene Panchita? No 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 Vergüenza es robar Si pues pero no También vergüenza es estar Pide y pide Mira Hasta nos mandaron el video Como están trabajando ya los muchachos Que bueno Que bueno que sirva la motivación Que les damos aquí muchachos Ustedes muy bien Echenle energía al trabajo Porque ya saben Que si van negativos Negativo va a ser el día Si van huevones Huevón va a ser su día Pónganse activos Si ya no tienen nada que hacer en el trabajo Pónganse a ver el tiktok Oye Pachita pero Como quiera Ellos trabajan como los de la unión Están dos trabajando Y como cinco alrededor Viendo nomás ¿Qué pasó? ¿Qué falló ahí? Neta A veces quisiéramos trabajar en la unión ¡Vamos con música! ¡Dale y les pagan! A ver nomás Qué rico saborcito Movidito Movidito No vuelvas más Nunca más Hoy llena dueña mi corazón No creo más en tu falso amor Mentirosa Mentirosa No vuelvas más aquí Nunca más A mis brazos Mentirosa 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 Cuando me decías Que sin mi amor no eras feliz Mentirosa A mí te reías Y te burlabas de mi gran amor Mentirosa Y yo te creía Me destrozaste el corazón Con tus mentiras Hoy tiene dueña mi corazón No creo más en tu falso amor Mentirosa Mentirosa No vuelvas más aquí Nunca más A mis brazos Ya regresamos en minutos Con más música Solo aquí en La Tremenda 880 La estación que está al cien con la raza En la tienda de dulces 880 Es la radio oficial de los cardenales en español No te pierdas ningún segundo de la acción En la voz de Polo Asensio Y Benji Molina solo por La Tremenda La estación que está al cien con la raza Refrescando tus mañanas El show más perrón de la radio Tiro Mañanero Por La Tremenda La estación que está al cien con la raza Y aquí no más Y aquí no más reforzando Te quiere pasar de vivo Prometí Hasta el cielo Cuidar mis hermanos Por La Tremenda Lesión Lesión Los Los